Odilín Morel, presidenta de Juntas de Vecinos en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se refirió al derroche de dinero que según ella hubo en las elecciones internas de los partidos Liberación Dominicana y Revolucionario Moderno, celebradas el pasado domingo en todo el país. Decirle que eso se esperaba, esa fiesta de billete en el día de ayer, y eso es lo que se esperaba, esa papeleta para arriba, para arriba, tirando papeleta al más fuerte, ese ganó. Dijo que le preocupa lo que pudiese pasar en las elecciones del 20. Y el país debe prepararse para la otra contienda que viene, que esa va a ser la fuerte, porque ahí va a haber una guerra de billetes, pero señores debemos pensar en el país. Este país que cada día se endeuda más, buscando dinero para ganar, y nosotros, los que no tenemos nada, los que tenemos que buscar el dinero para poder sostenernos, es preocupante. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.